Con Chiti me muero, nada se compara, como es linchada, es la buena chiti, más es la mala. Con pequeño me sentaron a quererte, con el tiempo me perdí de tus colores. Con Chiti me muero, nada se compara, como es linchada, es la buena chiti, más es la mala. Con pequeño me sentaron a quererte, con el tiempo me perdí de tus colores. Para cuento, cada día para verte, yo no le pido a los jugadores, ¡que vamos a juego!